Y ahora sí, ¿qué pasa gente? Vamos a continuar con Zelda The Twilight Princess. Bueno, The Twilight Princess no, en realidad es Twilight Princess a secas, sin el DEA. Randomizer. Y en el episodio anterior estuvimos haciendo templos, un par, y en este episodio pues imagino que tocará un poquito de exploración. Y más templos, ¿no? Porque de eso se trata el juego. Hay un botón, pero no sé cuál será, para transformarse en Link Lobo directamente. A ver. Aquí no lo pone, ¿no? R más Z para el menú este, vale. Pero ¿cómo se hace lo de la transformación rápida? Que eso se lo he visto yo a alguien y se lo puse a esta RAM en concreto. Pero no sé cómo se hará. Será algún botón. Una combinación de botones, no lo sé. Pero el caso es que se puede configurar, ¿vale? Sin tener que hablar con Milna directamente. Vale, nos piramos de aquí, ¿no? Aquí no hacemos nada. Y vamos a empezar... Y quisiera ir aquí arriba. No, aquí abajo en concreto. Para pillar un cofre y empezar a usar ya el gancho, ¿vale? El ganchito nos da la vida. A ver, no estoy muteado, ¿no? Eso para empezar, vale. Eso está bien. Y empezar a buscar cositas, ¿vale? Cofres, lo que haga falta. Lo que no sé es si... Hay campiña de hirule por ahí abajo a la izquierda. Aquí debería haber un bobo de estos. Lo vamos a matar. No sé cuántos tenemos, pero cuando tengamos 20 ya podemos ir a por una recompensa en la ciudadela. Así que lo he dicho, si os está molando a la serie, dejar un me gusta. Porque aparte de los episodios que estamos trayendo aquí, estoy haciendo ya el episodio final, que va a ser cuando acabemos la run. Bueno, he editado la primera parte para subirla al canal secundario, que ya lo sabéis, que es el Jink 999. Randomizers. No sé si tenemos más bichos para entregar a Maripola, cosa que dudo. Además, Maripola ya nos ha dado lo más grande, ¿no? No esperamos mucho más de Maripola. ¿Esta dónde lleva? Ah, la parte de arriba de tal. Vale, vale. Y aquí se usaba el gancho en algún momento. No. Pero aquí hay un cofre. Vale, necesitamos... Lavar aquella. El bastón mágico. Esto es para ir a lo de las gallinas. Bueno, está bien porque no teníamos el teleporte de aquí. Vale, nos vamos a ir al pico. No, al pico nevado todavía no. Vamos a investigar. Porque ahora tenemos el gancho, por ejemplo, y podemos pillar cofres. Así que a ello vamos. Necesitamos más vida. ¿Por qué? Porque ya visteis que el orco ese del hacha, en el castillo de Irule, nos revienta. Si nos revienta ese, ¿cómo cuánto nos va a reventar el Ganon? Necesitamos tarros con hadas. Necesitamos cosas para poder sobrevivir. Eso o hacerse una nojita. Que ya sabéis que no va a pasar. Vale, si salimos por aquí al sur, había un cofre. Un cofre. Ah, esto también lo podemos hacer. Estará abierto a 24 horas. Que es un minijuego. Yo pensaba que necesita las dos garras. Pero para la primera fase no. Sí, sí, sí. Vale, vamos a ver si lo podemos hacer fácil. 30 segundos nos dan. Claro, hay que hacer lo resto. Sí, malísimo. Vale, lo he hecho. Vale, una técnica. Para la otra sí que nos van a pedir la garra doble, entonces. Sudando.com. Una cosita menos que hacer. Oh, wow. Ahora tengo fans, ¿no? Es la polla. Ahora soy ni lojera. Así vengo a esta ciudad. Y ese man ahí stalkeando la casa de maripola. ¿No será usted un viejo verde? Vale, es aquí donde quería venir. Aquí necesitamos... Ahí arriba el... Este, ¿cómo se llama? El disco, ¿no? ¿Se llama disco? El feature spinner ese, ¿cómo se llame? Yo qué sé. Vale, aquí cagé, ¿no? No pasa nada. O igual sí pasa. Oye, ¿te puedes subir? Pedazo de bobo. Tiene que ser como muy al borde. Ahí. Mierda. Bueno, vamos de fakey. Madre mía, el perro equilibrista, ¿no? Le llaman. Y ahora aquí... Te tienes que destransformar y ir así. ¿Por qué? No lo sé. Pero esto es tremenda refe al portón de Ocarina of Time, ¿no? Aquí debería haber rupias, por lo menos. Vale, pues ya estaría. Tete, 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 tete. ¿Esto lo puedo abrir con Link Lobo? No. ¡Oh, wow! Todo para 10 bombas Joder Vale, alma de espectro Los espectros se pueden randomizar Pero yo no he querido Eso sería como el equivalente a las esculturas ¿No? De la ocarina Ya sería tu match Abrir un cofre y que te salga un alma de espectro Vale, el chiste es aquí Esto puede salir muy bien O puede salir muy mal Es que no veo ¿Dónde está el pinche cofre? ¿Por qué no subes? Ahí está ¿Dónde puedo tener un ángulo bueno Para ver dónde está la ubicación del cofre? Aquí haría falta la garra doble Pero puedes hacer Vale, es por allí Puedes hacer un salto O sea, dejarte caer Y luego saltar con la espada Pero tienes que ser Jesucristo para eso A ver Mierda, cagué Por un segundo Bueno, da igual Dejamos ese cofre Y nos vamos a un templo Ah Ahora que estoy aquí Me acabo de acordar que me dejé tres cofres ¿Dónde? Aquí Y si son corazones Me sirven igual En la campiña de Irule También nos dejamos corazones Así que habrá que ir algún día Sobre todo cuando nos queden pocos corazones Para conseguir un corazón Eh, no bucees, perro Acostumbrado a darle a nadar Me voy a quitar esta túnica Así no hay confusiones Aquí hace falta la garra O sea, antes del templo No podrías venir aquí Porque no tenían la garra, claro Y allí Hay una puerta Que sería esta de aquí Con dos cofres Y un tercero Imagino si usamos el Kandu Esa es Pura rupia Otro bicho para Maripola Y un cuarto de corazón Ya tenemos un corazón más Lo cual es bien Vale, y de aquí nos podemos pirar Vamos a ir directamente a este templo Bueno, templo En realidad es una casa, ¿no? Casa-templo Vamos a decir Mucho, mucho Murciagalo Sudando.com Nos piramos Vale, aquí vamos a necesitar Igual esto y la bola, ¿no? Ya está No sé Se viene el tiempo de Snow Momento Tony Hawk Vale, hop Por la noche no suena la música Lo cual es bien Porque nos ahorramos copyright Pero este minijuego Tiene Buen temardo Ahí vamos por aquí Opa Te me calmas Imagino que los enemigos Te pueden tirar de esta cosa Y tienes que volver a empezar ¿No? Bueno, bueno, bueno He caído ahí De suerte Ojo Bueno El panic attack No he matado a nadie ¿Cómo se desliza? A ver, chequeate esto Madre mía Ni el Tony Hawk Que por cierto Hacía tiempo que no veía Un remake de un juego Peor que el juego original Y estamos hablando Oh, no Mierda Estamos hablando del Tony Hawk Pro Skater 2 Eso es el karma El Tony Hawk Pro Skater 2 Es mejor la versión original De la Play 1 Que el remake O sea O sea En la Play 1 Había Un mapa Que era mítico Donde podías Grindear Un avión Y un helicóptero Y para el remake Lo han quitado En plan Vale Oca Y los saltos Son Menos Artificiales En el remake En el original Podías pegar saltos Super largos Que claro Eso es lo que buscabas En un videojuego Sabes que no es real Pero es un videojuego Y dices Coño Dame más tiempo Para hacer puntos Pero en el remake Caca Madre mía Si es que tenemos ya La espada maestra Que nos faltaría Para poder derrotar A Ganon La doble garra Porque es obligatoria Para el templo Imagino que también Pedirán el bastón Piden todo En el maldito castillo Ese de mierda Próxima parada No me quiero caer Otra vez aquí Basta A ver que objetos Tenemos Nos faltan cosas Vale Let's do it Templo del pico nevado Vale Hay un cofre Por suerte Tenemos esto ya Desde el principio Y aquí no hay otro Sí Más rupias Esta ya no se me va a guardar Porque Son más de mil Vale Aquí no hay cofres No hay cosas Un espectro Eh ¿Dónde está? Alma de Spectro Esto no sé Si me darán algo Si mato a todos El típico cofre Que aparece Pero no se va a dar El caso Vale Vale Aquí igual Me como Tremendo Prongao Nos engancha Nos engancha Cofre troll Nos va a tocar Que caer Desde un piso De arriba O algo así Eh La abuelita Vale Hay que ir a ella Por algo Vale Y esas puertas Están cerradas By the way Y este man Que quiere Eh La Oka Que en inglés Se llaman Oco Dos O Dos C Y dos O Oca ya Parece peruano Vale Pues nos piramos De aquí De este templo Me acuerdo Entre cero Y menos cero Ahí está el nivel Ostras Esto va de pensar A ver Si hago así Que Mejor que empujar No Claro Ahora este No pinta nada Aquí Y este menos Todavía Aquí hay dos botones Tócate la Quisa Wea Vale Aquí como hago Solo con dos piedras Es que no Hace falta Otra más Luego ya La otra Ya se colocará Pero Esta tiene Que salir Vale Vale Ahora Diría que esta No Puta Madre No le puedo dar Solo a una Hay que empujarla Entonces Ahora 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 Ya le imagino Que esta Estos Puzzles Me dan Mucho asco Constenacta Vale Y se abre una puerta Que no tiene nada que ver Con la de abajo Vale Esta la puedo empujar Y esta Imagino que también Lo que se desliza Easy clap Vale Vale Esto será un atajo Vamos a ver Fijase al enemigo O que Y aquí Se podrá Traspasar Tanto con el perro Como por la ventana Como por la puerta Eh Cofre Vale Llave pequeña Que la podríamos usar Ahí Donde hemos visto La puerta A ver A ver No No Inquen El colmillo Otra Cien rupias Que se van A la basura A ver De los perros Esto debería pasar No Oh dios Vaya hostia Se ha llevado Ahí se van A quedar quietos Para que le des En el morro Mierda Mierda Pero pasando Aquí no hace falta Llave No Esto van a ser Enemigos A que si Así que mejor Matarlos Y ya está Ya no pasa nada O si Vale Esto no le hace Efecto Que diga Y esto Me revienta No Dios Lo que me quita Vale Digamos Que me va a matar No Definitivamente EasyQ Pero no me convence Me ha destrozado Y no tengo hadas Y no hay como en el techo Enganches para La zarpa Si Mucha postura Pero esta es un cuarto de corazón Crack Háztelo mirar Que mira Bobo Vale Esto no lo puedo coger Ah Es un cuarto de corazón Y me curo Casualmente Vale Ya no me puedo quejar No Así que Quédatela Esto por si Se levantan Oh Es un queso De cabra Si 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 Mucha ropia De lo que tú quieras Y que hago con el queso este Vale Vale Progresamos Aquí se puede utilizar La llave pequeña No sé para qué La verdad Vale Vale Digamos que la hemos malgastado Vale Vale Hay un enemigo ahí Que no nos va a dejar subir Enchendo Hemos malgastado la mini llave Claro Ahora Ahora Esa puerta No la puedo abrir Como es obvio Por ahí ya hemos entrado Aquí hay un cofre Y tiene rupias Pues no sé Sin esa llave Creo que hemos cagado Fuertemente A no ser Que me pueda enganchar Con el gancho En algún otro lado Tipo aquí No le puedo dar el queso O hay que echarlo directamente No parece De aquí no hay que tocar nada ¿No? Ya hayamos colocado esto bien No hay enganche No hay una mierda Ah Que putada Creo que esa llave Debería haberla usado aquí Y no en el otro lado A no ser Que claro Puede haber más cofres Pero no los veo No tengo el mapa Pues nada Buscar cofres Igual sale un cofre Al matar a todos los lobos No sé No sé Ah Que me tiran cosas Vale Vamos a buscar Por otra habitación Porque aquí No hay nada Y esto Porque se cierra Claro Aquí no hay enganche Ni hay nada Y aquí Y aquí Más de lo mismo Igual si hago así No llega No llega ¿No? No Está pensado Para que te jodas Y ese cofre de ahí No lo voy a poder pillar Pues tremendo cagón Cagón Ah Por aquí no ha venido Por cierto Antes de nada Si esto es lo que creo que es Se puede empujar aquí El tremendo Pedrolo este Ahí está Es un atajo Dark Souls Lo que pasa es que este juego Va antes que los Dark Souls O sea en la línea temporal Si Dark Souls es de 2009 o 2010 Este va antes Vale ¿Y de qué me sirve romper esto? Allá arriba puede haber un cofre Ah igual lo que hace el cañón Es empujar esto Que si Queremos fuerte No Esto tiene que ser Del Del otro lado Aquí Para poder subir Ah claro Hay una ventanita Esa era Esa era Lo podré matar No Igual si me cargo al de abajo También Hay un cofre Este tiene ventanita Ahí está Vale No hay cofre De hecho no sabía Que se podían matar Claro Eso es por el otro lado Por eso sale Media sala En color negro A ver Toma crack Y esto es para que podamos subir Con el gancho Si nos caemos Que sea La brújula Por lo menos Ah no Es la llave pequeña Que buscábamos Claro Más fácil Sería usar El gancho Allí Y aquí abajo Hay cofres También Tu 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 Mierda Te imagino Que será Para poder usar El gancho También Ahí está Vale Opción 1 Podemos ir Por el centro Que habrá un cofre Allí Ahí está Y cuando lo tengamos A ver Esto Debe estar Sincronizado Es que no voy a llegar De un salto A ver si ahora Ah Perro Y todo Y todo para 50 Rupias De mierda Y todo para 50 rupias Y todo para 50 rupias Vale 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 No creo que haya Tiempo suficiente No Cade Pero bueno Tenemos el gancho No Da un poco igual Ahora si Vamos por el otro lado A mi A mi lo que me extraña Es que el link Pueda mover esta bola Gigante De pinchos Cuando en este juego No hay Guantes De hierro O sea Guantes De plata Y de oro Ni un brazalete Goron Lo que sí Que es el link Más mamado Físicamente De todos los celdas No hay más Que ver Cuando luchas Contra el Goron Haciendo sumo Se nota Que fuerte Está el cabrón Que no Crack Toma Me están reventando Es cosa mía Os recuerdo Que no tenemos Ada Ni bote Ni nada Vale Aquí hay algo guay Un espectro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Os pinta todo Pits Aquí no hay nada más Vale Hay una sala Con Cerrojo Necesitamos una llave Para ir Vale Podríamos luego Ir por ahí abajo Ah vale Y esto es el atajo ¿No? No Entonces ¿Qué pinta estas Cajas ahí gigantes? Vale Esto lo abrimos Con el puzle de abajo Ah y aquí voy a derrotar Al enemigo Este ¿No? Que estaba en la puerta O sea En las escaleras ¿O no? No Es justo en la otra punta Vale Entonces Esto para aquí Vale Podría saltar aquí Es que me van a tirar Los cabrones Vale Vale Y ahora aquí Porque por aquí No va a subir Ah El gancho Vale Ahora soy guay ¿No? Vale Vale La sala de abajo No es donde estaba El cofre No verdad No sé ¿Qué es la sala De abajo La verdad Vale Una mini llave Coño Solo quiero mirar Que hay abajo No sé Parece como zona De combate ¿No? Vale Ahí ya estuvimos Me voy a dejar caer Ahí abajo Creo Aquí tiene que haber Un boss ¿Boss? Esa es Vale Eso no sé yo Si habrá que ponerlo En el tracking No quiero ir Por esa puerta Porque creo Que ya se me cerraría Por detrás Quiero investigar Esta sala De aquí Vale Y me cierran Esta Ok Ah Era un atajo Para venir aquí Todo el rato Ah Claro Igual había que usar La llave Pequeña Aquí ¿La uso? ¿O me la guardo? Nah La voy a usar Vale Ahora sí que deberíamos Ir a hablar Con la señora Porque hemos ido Al punto Que nos manda Por cierto Por cierto Ayer parece ser Bueno ayer no Antes de ayer Se pasó a Aria En plan Hey Y claro Yo como estoy acostumbrado A que no os paséis Por ningún directo Pues lo ignoro De hecho ni lo vi Bueno de todas formas Al principio del episodio Avise Digo Yo paso Del puto chat Que me desconcentro Aquí se va La señora Esta Que coja No sé qué Pero ya lo he cogido ¿Cuál es el proceder Ahora? Pues nada Debería mirar más el mapa En plan Claro Pero sin brújula No hay mucho que mirar Habría que Usar el cañón este Habría que traer aquí Alguna bola Entonces ¿Cómo traería una bola? Por la parte de abajo Habría que venir por aquí Dejar una bola Una bola A? No Una bola allá O sea lo que iba Y volase ahí aquí Casualmente Claro Estaba todo pensado Miyazaki Digo Paonuma Tomo la bola aquí Ahí está A ya me voy Como mi bola Voy a dejar aquí Porque creo que Si La colocas Directamente se dispara Entonces no me la quiero jugar A no ser que haya que usar El candil o alguna mierda Para encender la mecha ¿Cómo se dispara el cañón? Buena pregunta Ah poniendo una bomba yo ¿No? Puede ser Esa es ¿Y por qué no empuja eso? Hemos sido engañado Pues no sé Que espera El juego Habrá que poner Las tres bolas No se pueden cargar Tres bolas No Sea raro Me parece Que ni se haya movido Bueno Bueno si se pueden cargar dos Ya llegaré a la conclusión De que hay que poner las tres Aunque raro me parece Un cañonazo Debería ser suficiente O sea Es empujar Un par de bolas Ah claro Pero el chiste está En que es De la otra dirección A esta ¿No? A ver Sí Tiene pinta De que es De allí para acá Pero es que el cañón Está aquí No está En la otra dirección Claro Claro Y el hueco Para colar Las estas Está aquí O sea Que es al revés Esto está aquí Para nada El cañón Este de mierda Vale Y la llave Que hemos pillado Debería haberla Puesto aquí ¿No? Sí Estamos haciendo esto Para nada Es por el otro lado Let's go Ahí va De aquí creo que pedían Llave pequeña Y ahora no tengo ¿Por qué? Por Gil Efectivamente Era por ahí Todo el puto rato Maldita sea Vale Me voy a tirar No, no me voy a tirar Voy a ir para allá A ver si puedo Esa es Si aquí ya estuve Así es Así es Vale Por aquí Hemos tirado Y hemos tirado Una piedra Que es esta de aquí Y de acá Ha servido Ah Para Poder trepar Vale 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 Pues solo nos quedaría Ir por aquella esquinita Y matar Y matar los lobos Si mato los lobos Seguro que me dan algo Algún cofre Aunque cofres hay aquí Aquí no Al final me muero Vale 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 hay un cañón ahí Un cofresito aquí Cinco bombs Me voy a morir Esto estará pensado Para que no tengas la bola Esta Y tengas que buscarte La vida Por aquí Esto que es Ah El tutorial Del Del cañón Vale Aquí no hay más cofres No hay más nada Siguiente sala Donde seguramente palme ¿No? Tiene pinta A ver ¿Dónde están? Los escucho Pero no los veo Solo puedo Empujar Vale Aquí hay que tener Mucho cuidado ¿No? ¿Por dónde están? No los veo Se escucha por ahí detrás Ay qué miedo ¿Cómo lo he hecho? No lo sé A ver Chequéate esta Y esta otra Vale Vale Me curo Por lo menos Curarse siempre es bien Oh La brújula Ahora sí ¿Dónde están los cofres? ¿Y de qué me sirve? Vale Los puntos rojos Son bolas ¿No? ¿Veis? Me he dejado un cofre En la sala central Voy a hacer la del yamakashi Ah Y ahora Nos piramos aquí Sabía yo Que había otro cofre Enterrado Por ahí o algo Lo que congela El hielo Quita mucha vida Lo que no hace Es si está enterrado O hay que cargarse a los lobos Está muy enterrado Ahora abres el cofre O qué Esa era Vale Ya podemos ir Quitambre Ahora no recuerdo el camino Era por aquí Por aquí Pero por la parte de arriba Puede ser De todas formas Había aquí esta facilidad Para trepar Y llegamos Easy He dicho Easy Vale Ahora empieza Todo a tener sentido Allá me voy Con mi llave Si si Lo que vosotros queráis Pero pasa O que voy ardiendo Vale Aquí si que no hemos estado Por lo visto Hay que meter bolas Vale Esa era Y ya tenemos el atajo Ah claro El cañón Es para traspasar Una bola Aquí No Ah de hecho Hay una Adentro Pum Pues bien pensado Ahora que no trepe Esto Sería una vergüenza ajena Vale Vamos a poner bolita Grab bolita Drop bolita Y esto en principio Es lo que tiene que hacer Frente a aquel No Sería justo Justo Ahí Ah claro Son dos cañonazos Lo que necesitan Como si fueran Golpes de la bola Ah bueno Lo ha reventado De un solo cañonazo Vale Está bien Aquí Podríamos subir Ahora Si nos caemos Con el gancho Pero bueno Empezamos a ver la luz Al final del túnel Vale Nos hemos dejado Un cofre Dos cofres Claro Uno va a ser La llave del jefe Y el otro Va a saber Este tiene pinta De ser la llave del jefe Una iglesia Iglesia Dark Souls Puede ser Madre mía Me están vistiendo De verano Con el frío que hace Como para hacerse Una no hit Ya está Y ya está Ya está Easy clap Oh la llave del dormitorio Que no sé dónde estará Pero Eso parecía Otra puerta Que sí O sea Es la misma estructura Que esto Pero sin puerta Vale Vamos a por el otro Oh ¿Qué hace esto aquí? Vale Y esta tía Ahora nos lleva Al último piso ¿No? Vale Pues vamos a luchar Y luego voy a ir A por el otro cofre Yo creo O debería haberlo hecho Al revés Porque me ha quedado Ahí el gusanillo De cómo se pillará El otro cofre Esto es a base De bolazo ¿No? Dios No me lo ha cargado ¿No? Esto es coña Ah Esto me va a reventar Si o si ¿No? Ah Vale Hay que golpearlos Voy a pillar el corazón Bueno Me lo voy cargando Poco a poco ¿No? Las cosas estas Que sufra Se va a reconstruir Seguramente palme O sea Tengo tres corazones ¡Ah! bueno le reventamos uno, menos da una piedra, lo que me extraña es que no haya corazones que pillar, no me da tiempo a darle, si me cae encima no le puedo pegar pues nada vamos a palmar y no pasa nada, si palmamos vamos directamente a por el cofre vale faltaría un golpe más pero claro como me cae con pedro lo de estos va y va bueno un corazón esa era un trozo del crepúsculo que no va a ser eso obviamente ah pues si osea que el espejo del crepúsculo no le tengo entonces tengo que quitar dos de estas hemos sido engañados a esto por si queremos ir al crepúsculo si nos quedan dos pero quiero el cofre blablabla blablablabla momento uv ah me van a curar o un corazón entero pero va a ser corazón o va a ser trola vale messi pero no me quiero pirar quiero el cofre ah que me obligan a pirarme no me deja salir claro es que te obliga vamos a volver porque quiero el cofre ese de mierda osea me ha quedado un cofre no me puedo ir dejando un cofre me da toque no es el templo del agua vale si guardemos ahora tengo ocho corazones vale me deja la puerta eso está bien vale a ver donde tenemos que ir para pillar ese cofre sería número dos y dejarse caer tipo vamos por aquí hacemos así y aquí debería haber un agujero en el suelo o algo no ah míralo esa era todo el rato el fidget spinner veis como siempre hay que mirar los cofres a ver donde está vale con esto podemos hacer más cositas tremendo aire vale pues yo creo que procede un save quit aunque tenga que hacer el cargado de run otra vez me da igual es worth worth it vamos a cargar esto por si acaso 60 hercios 60 fps fijaros que los juegos de play 2 y de gamecube iban a 60 fps estables siempre y los juegos de play 2 y de gamecube es que ahora va 30 debería dar las gracias no perro eran unos estándares ya antiguos vale llevamos 5 horitas de run vale con el fidget spinner podemos hacer cositas aspiramos podríamos ir a a ver no hace falta una carta que hay que dársela al tío del cañón para poder ir a a un de los geludo allá hay un montón de cofres eso sí es verdad eh no me va el mando ahora ahora así happen pon hasta 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 como melapela.com que salgan corriendo vamos a ir a ver a melapela, digo a maripola para entregarle los bichos que no pasa nada era humano todo el rato, no me veis por cierto, todavía no sé cómo se hace la transformación rápida y lo configure para que se pueda hacer así que no sé el combo de botones debería mirarlo en la web a ver cómo es tipperrandomizer.com creo que es el maripola tenemos esta parejita una rupia amarilla bueno ya no sé en qué invertir las rupias o sea, no hay más tiendas la de los goros no estaba vanila vale, y me da un bicho esta tía es gilipollas ahora te lo devuelvo un cuarto de corazón un cuarto de corazón una libélula para que lo ose ah, timadora ok vale, nos piramos de aquí muchas gracias muchas gracias maripola el otro día se portó mejor vale, me gustaría pillar los cuarto de corazón de la campiña de Hyrule que ahora mismo no recuerdo dónde están pero ya que tenemos el fidget spinner podemos explorar por ahí y usarlo y uno de esos sitios era aquí ¿no? ahí lo he dicho al principio del episodio de aquí se puede usar el tal let's go lo que Figgier espinea en verdad se llama disco de no sé qué ¿no? ¿por qué no se engancha? bueno sensibilidad del joystick en los simuladores ¿no? vale es algo así pero no lo sé bien que no sea la velocidad concreta que va esa era 30 bombas y esto debería pillarlo ¿no? intentamos el salto ese otra vez pero ¿por dónde era? a ver era ahí esa es dios madre mía que seré yo el puto crack un corazón entero nos piramos ha salido worth it ese cofre vamos vamos hacia quiero ir a la campiña del norte recuerdo que había una piedra ahí esto te deja en el puto río yo creo que por aquí ¿no? ah tenemos gancho importante aquí hay un agujero ahora en teoría solo nos falta el el bastón ¿no? allí que me acuerdo porque es de los últimos cuartos de corazón que conseguían en su día iba a decir en mi run la única run que eché eh y aquí hay un item debería ser un insecto ¿no? esto ¿veis? las piedras no siempre han sido para encontrar colo claro y como necesitabas el gancho para acceder aquí pues ya el juego te dice usa el gancho ya para todo ahí está easy clap cofre o falta algún enemigo esa era y la piedra está para aquí otro cuarto de corazón hostias ya tenemos cuatro uno más y me hago de oro ah no cantemos victoria que todavía nos falta la doble garra la doble garra y el siluarto siluarto no siluarto madre mía cuánto llevamos una hora de 18 y ya estoy hecho mierda el siluarto y la doble garra que recuerdo yo que había un siluarto para llamar a Spona cuando quieras el siluarto tú si encontramos el siluarto lo voy a poner de título el siluarto es que ahora me viene a la mente que aquí había un cuarto de corazón, no? ahí lo voy a matar porque son muy pesados, estos te persiguen hasta el infinito y más allá así me dejaron en paz, madre mía ya tenemos 10 corazones, ahí había algo, ahí arriba es que sé que había una especie de ruta que era full para usar esto claro, esto estaba cerrado toma bomba, perro esta era la ruta los cambios de planes vamos primero aquí mierda, me he equivocado de botón vale, para saltar es a la... no al B, al B cancelas mierda, las prisas esto igual no me sale a la primera ni a la segunda let's go mierda se me acaba la disciplina que como no me sé el camino ni cuando son los saltos, pues me pongo los nervios a ver full focus y aparte ahora de noche, para ver menos mierda que aquí cagué episodio 3 nananananananananananana venga va, esta es por Tony Hawk ah, que no hay que usar las direcciones con solo saltar, vale o bueno, saberlo vale, el cofrecito acá un corazón entero madre mía nos estamos hinchando a corazones lo que no nos hemos hinchado hasta ahora con hinchando que hemos conseguido 3 y ahora encima me lo quito soy gil vale ya podemos ir donde quería ir voy a poner el lobo que se va más rápido raudo y veloz tu 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 eh, las rupias siguen ahí no desaparecen me gusta aquí no había una cueva creo recordar que sí eh que había como 50 rupias encima de ella era aquí abajo, cierto que pasé por aquí con el caballo y dije vaya mierda 50 rupias ahí está a ver no sé si con esto puedo reventar la piedra sí pues eso que me voy a ahorrar en bombas let's go oh no creo que ya sé cuál es esta cueva es de pensar nos vamos a tirar aquí 7 horas aviso vale, esta debería ser la fácil claro, yo ahora hago así ahora hago asado ahora hago así mierda, cagué ahora hacemos asado ahora hacemos asado ahora hago asado ahora hacemos asado y ahora es la primera ahora nos ponen dos botones para joder entonces hacemos así hacemos asado y ya tendríamos uno pero claro, con uno no nos sirve primero habría que preparar el dos y como se prepara el dos vale, aquí hemos cagado fuertemente fuertemente claro, ahora había que hacer así digo yo pero claro necesitamos un tope aquí y ahora este asado y ahora sí esa ya no hay que tocarla, ¿no? en principio ahora empujo esta esta la voy a empujar a mano ahora porque no quiero estropear la otra hacemos así y ahora esta otra y ya estaría y ciclata vale, ahora tenemos otra que es lo mismo que la primera sala más o menos vale, es mal aquí vale, y ahora sería empujar todas ahí pero ¿cómo le hago? claro, necesito topes tipo así, ¿no? ahora voy a empujar esta pero habría que hacer un tope a esta altura está difícil está muy difícil necesitamos el tope ahí en el medio eso está claro pero no en el medio medio sino vale así y ahora lanzaríamos esta para allá y ya tenemos el tope hecho vale, tenemos una y tenemos dos vale, cofre vale, una botella con rocío del granada esto nos cura todos los corazones ¿no? eso dice ponemos ahí con el potinge y da poder de ataque había un brebaje así que te daba como vida infinita y todo infinito y te apotenciaba el ataque es como el dormeado de la abuela no sé si es esto pero se podía coger de un chuchu había un chuchu especial creo que te daba todos esos poderes más ataque y y eso curación vale, aquí ya hemos pillado todo lo que debería pillar a no ser que haya más cuartos de corazón por ahí es que ahora mismo así de cofre no me suena no me suena en sitio la verdad de aquí me acordé de milagro porque lo vi ayer y no sé en cacarico seguramente haya que hacer no sé qué con la gallina en cacarico había eventos pero creo que son después de pasarse el templo de los Goron vamos a donde los Uka que me hace ilusión tenemos el Fitcher Spinner así que no os lo podemos permitir por aquí no es bienvenidos a Uka Yalandia bueno aquí había cofre ahí está oh no me estoy ahogando qué tragedia ¿no? 10 rupis va relajado relajado oh wow oh no a ver aquí a ver aquí que hay vale venden putísima mierda vale ya vamos a la Uka oh porque falta un hueco en medio aceite de candido me lo voy a llevar que no No me dan un corazón. Vale, necesitamos esto. Le he dado, porque yo creo que no le he dado. Un poquito de gancho. Aquí no hay cofres, que yo de este templo no me sé los cofres, la verdad. Ay, qué miedo. Ajaja. Una sala sin cofres me parece una sala de mierda. Alguien tenía que decirlo. Vale, pillamos un pollo de estos, ¿no? No hay cofres. Lamentable. Ojo. Esto que son mini pavos. Iba a hacer el ataque nuevo este. Vale, ¿por dónde habría que ir? ¿Por la izquierda o por la derecha? Vamos por ahí, con el... Uskea. Uskea ya. Choc, 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 choc. Que si... Que eres un pollo. No puedo. No puedo. No puedo. esto a donde iba? y ahora muerde no, ah, cagué ah, vale, estaba haciendo peso con las botas aquí nos piden si o si las garras dobles pero me puedo enganchar aquí y aquí podemos usar esto a ver como se usa esta mierda vamos a ver en teoría esto va aquí no me jodas que no va aquí vale, la transformación rápida es manteniendo la y y y ahora para cambiarse a ver no, no es a ver ahí ve, no puede ser pero habéis visto que me he transformado rápido vale, a ver a ver, será así ah, vale, es manteniendo el el R y al y al Y ok una buenas horas yo juraría que aquí debería ir el Fidget Spinner que si no donde va el Fidget Spinner no 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 aquí habrá algún cofre ahí arriba no porque ese hueco era para los Spinner no me jodas y aquí habrá más de lo mismo vale vale, este sí y dale, 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 dale gira, gira lo voy a poner modo turbo ah y te pone un puente vale un puente pero no tenemos llave pequeña ni llave pequeña, ni brújula no quiero ni el mapa, con la brújula me sirve a ver a ver debería dar la luz aquí que no veo un c**o a ver, debería dar la luz, aquí que no veo un c**o a ver debería dar la luz... aquí me podría enganchar Pero no tengo la doble garra. We are single garra. ¿Y de qué me sirve entonces? O sea, ¿por qué me querría yo enganchar aquí? Esto ni gira ni hace nada. Pues no sé cómo avanzar. A ver, mapa. B1 hemos estado. Claro, igual habría que cruzar el puente. Y tirarse por algún sitio. Cosa que no sé. Ah, igual. Ahora se ha activado... El otro coso. Y ya lo puedo girar. O ya estaba girado. Es la pregunta. Joder, con el tarjet. Esto, en teoría, ya está hecho. Porque el agujero es muy pequeño. Y aquí no puedo cruzar ni de coña, chaval. Ni de coña. O ya. Como diría el chocas. Como diría el chocas. Y aquí arriba no habrá una llave pequeña, ¿no? Igual este templo me va a dar más asco que el templo del agua Bastante más Claro, aquí no hay nada tampoco Necesitaría una llave pequeña Igual por ahí arriba se podía subir No parece No A ver si puedo bajar la gallina esta Que no bajar, pues te bajo Ahora sí No me puedo enganchar ahí arriba Porque tiene pinta de que se puede No llega Y desde aquí va a llegar menos todavía Pues no sé Esto, pero no parece Ahí me podría enganchar Pero hay que parar Hay que parar las hélices Y esto no gira No hace nada Ni pa' joleráis Ni pa' joleráis Ni idea de que hay que hacer aquí Y encima este no era donde yo quería ir Era por donde el puente Aquí nos comemos tremendo por un gao Y por ahí hay una salida Pero ya lo hemos visto Vale, vamos a ir para allá No Nos vamos a ir para abajo Y de aquí seguro que te puedes tirar Por algún lado No entiendo No entiendo dónde podemos conseguir la llave pequeña La verdad Este templo me acuerdo a cero Aparte que era el último del juego Me podría enganchar allí No parece Esto vale Si Pusimos el puente Y tal Y por aquí Esto te lleva al demonio Te lleva al diablo O sea, cuál sería el proceder En este templo No lo entiendo Aquí ya se llega con doble garra No creo Que si me engancho de este Que Nada en absoluto Pues nada Me piro para atrás Es que atrás tampoco va a haber nada Y si no lo dejamos por aquí Tampoco pasa nada Me veré alguna guía Algún vídeo Un lo que sea Porque no sé si hay que llegar aquí Con doble garra directamente O te la daban aquí Fuck Vamos a hacer un saber reset Es que no sé qué más hacer Seguramente me he dejado la llave En alguna sala previa A esas cuatro Pues vaya con la transformación Ya hemos aprendido a hacerla Era manteniendo el gatillo Y al Bueno en mi caso es la X Pero como están cambiadas A la Y Ya empezamos a tener vida Con esto ya podríamos derrotar A Ganondorf Vale Hay que buscar algún cofre Alguna basura Con la llave O sea No puede ser Que no haya llave No hay un cofre aquí Esto ya será para volver Me ha puesto las narices A que por aquí Habrá algún saliento O alguna paranoia Hay que hacer la postura Yo lo siento Aquí no hay un cofre Los dioses Me han abandonado No Que broma Aquí no es God of War Si ponen estos salientes No creo que sean Solo para que te caigas Tienen que ser Por algo más Será que en la tienda Debería haber una llave Pequeña para comprar Joder con las botas De todas formas No voy a jugar mucho más Va a ser Una run Porque habrá que pasarse Todos los templos Imagino Tan A ver man No tienes tú Una llave De candil Poción azul que falta un hueco ahí la otra opción sería mirar aquí en google a ver que claro tu pones mapa de templo tal en google y te sale entre cero y nada a ver si esto es la entrada tal y te ponen numeritos numeritos que a saber que son me puedes poner los cofres por favor joder con las cookies ya está la polla vale pero no pincha en cada planta para ver si pero es que no me ponen la información desgraciado ponme el símbolo del cofre o de lo que sea que hay vale esta guía es una puta mierda guías nintendo me he comido me he comido los huevos o sea te pone numerito pero no te pone lo que es cada numerito entonces menuda basura de puta guía a ver a ver elite guías así tú le sabes tampoco te va a poner imágenes te pone screenshot templo del tiempo no quiero templo del tiempo bueno pues yo creo que lo voy a dejar por aquí porque ya me estoy rayando y otro día le continuamos al templo este porque madre mía necesito ver alguna video guía o algo porque guías escritas todas tienen clickbait y ya habéis visto te ponen el mapa interactivo si muy bien pero en vez de ponerte el símbolo de un cofre o una llave o lo que sea te ponen un número y luego si quieres saber que es ese número no te lo ponen no te ponen una guía escrita en fin hasta la próxima que racks